Mis amigas, mis amigos, las sirenas son seres cuya mitad superior suele tener el aspecto de una bella mujer, mientras que de la cintura para abajo presentan una cola de pez. Su origen se remonta a la mitología griega, aunque también han aparecido en distintas civilizaciones. En siglos pasados ha habido muchos avistamientos de supuestas sirenas que con los avances del conocimiento científico y el retroceso de la superstición han ido disminuyendo. En fecha actual no existe prueba contundente de su existencia, pero a pesar de esto existe una pequeña chispa de duda al punto de que algunos han hecho la especulación científica de que las sirenas podrían ser un eslabón perdido en la evolución y otros desde la pseudociencia han afirmado que las féminas acuáticas son experimento genético de los extraterrestres. Es por eso que, para que conozcas más, TOP 6 presenta Sirenas, realidad o fantasía 6. Mitología griega. El antecedente de las sirenas está en unos seres con cuerpo de pájaro y torso o rostro de mujer, las arpías, así como una voz musical atractiva e hipnótica. Es en el escrito de Homero, La Odisea, que aparecen mencionadas por primera vez. De la unión de Nereo y su hermana Doris, nacen las 50 Nereidas, cada una con una misión especial, conocidas también como ninfas del Mediterráneo, y se les representaba como mujeres hermosas, desnudas o semidesnudas y estrechamente vinculadas al mar, lo cual permitió que los poetas fueran creando la imagen de la ninfa que, en vez de piernas de mujer, tuviera cola de pescado, y eso equivaldría al surgimiento de la sirena tal y como la conocemos. 5. Irlanda. Se hablan de Merrows, una especie cuya hembra es el equivalente a la sirena, a excepción de que esta especie tiene membranas en las manos, siempre hostiles a los humanos y dueñas de prendas mágicas que les permite atravesar cualquier zona del mar, sin importar qué tan incontrolables sean las corrientes marinas. Según cuenta el folclor, un hombre puede quitarle la prenda mágica a una Merrow para poder desposarla, pero si la Merrow llega a encontrar su prenda, sentirá el llamado del mar y abandonará a su esposo e hijos, los cuales nacen como humanos normales. 4. Escocia. En la mitología escocesa existen las Seasj, o doncellas de las olas, una sirena especial cuya mitad inferior es de salmón y, según se dice, si alguien logra capturarla, puede conceder tres deseos por su libertad, aunque si un hombre se enamora de ella, es arrastrado a las profundidades del mar. Semejante a la Merrow, en el folclor escocés se habla de los selquies, una especie de hada marina que adopta forma de foca en el agua y en la tierra se deshace de la piel y toma forma humana. Y si un hombre encuentra la piel de foca y la esconde, puede desposar a una selquie y es abandonado si esta encuentra la piel. Y en caso de tener hijos, estos cuentan con membranas entre los dedos de pies y manos. 3. Mujeres buzo. En algunas comunidades europeas que contaban con la tradición de las mujeres buzo, las cuales se dedicaban a recolectar mariscos buceando, tuvieron que apoyarse con el mito de las sirenas para así evitar los castigos de la Inquisición por participar en actividades fuera del hogar y poseer habilidades como soportar la respiración por tanto tiempo sin alguna explicación lógica en esa época. Exploradores y marineros que alguna vez vieron estas habilidades fue lo que los confundió, pues si un hombre moderno se sorprendería de ver estas cualidades en las mujeres, un explorador del siglo XVI con la ignorancia científica de la época y la creencia de mitos y leyendas pudo sorprenderse aún más. 2. Los taxidermistas. En el caso de los taxidermistas, se juega un rol importantísimo a la hora de descartar supuestas evidencias sobre las sirenas. Se sabe que desde hace varios siglos ha habido taxidermistas que a fin de conseguir dinero, diversión o ambas cosas, crearon cuidadosamente falsos cadáveres juntando los restos de distintas criaturas y ya que en la época en la que el conocimiento genético era nulo, la gente creía estas artimañas. 1. El eslabón perdido. Esta es la teoría del simio acuático que propone que mientras algunos primates se adaptaron a la vida en la tierra, otro grupo se separó y se adaptó a la vida marina, modificando su morfología hasta dar lugar a las sirenas. De esta línea surgió el famoso y polémico documental de Animal Planet, Sirenas, un cuerpo encontrado. Dicho documental mostraba diferentes pruebas recopiladas con referencia a un cuerpo hallado en la playa y del cual el gobierno de los Estados Unidos se encargó de cubrir toda existencia. Asimismo se sustentan en las tradiciones pesqueras de ciertas comunidades, en donde los delfines ayudaban a los humanos a pescar, sabiendo que serían liberados y recompensados. Esta situación es importante, pues según el documental esto era posible ya que una memoria de especie producida por el recuerdo de los delfines en una época en la cual las sirenas abundaban y colaboraban con los delfines. ¿Tú qué opinas? ¿Las sirenas existen o no? Por favor escríbelo en los comentarios. Si te gustó este video dale like, suscríbete y compártelo. Síguenos en Facebook en nuestra fanpage Top 6. Un millón de gracias por haberte suscrito a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. Te recordamos que contamos con más de 1050 videos con diferentes temas para diferentes gustos, como estos, las mujeres más ricas del mundo y el pecado de nacer mujer en la India. Enviamos cariñosos saludos a Lordemore, Gloria Gambaro Roche, Kevin Cancino, Chaparrita de Pineda, KK0718, GES Miel, Amildo Aguirre, Ana Gamer 2355, Vivis Cortés, Rosa Cristina, Ana Hernández López, El Rincón de Liliana, El Brian Frías, Rafael Jaren Cervantes, Chucho Valencia, Jocelyn Pérez, Jotan Fuentes, Franco Luchino, José Luis Polanco, Joel Pavón Melgar. Y recuerda, yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez. Y esto es Top 6. Hasta la próxima. ¡Gracias!